Configuración del protocolo RIP en Routes Cisco En este objeto se va a presentar cómo configurar el protocolo de encaminamiento RIP, Routing Information Protocol, en Routes Cisco, así como la forma de verificar su funcionamiento mediante comando show. Primero vemos una pequeña introducción, a continuación veremos la configuración de RIP en los Routes, los comandos de configuración. También veremos la verificación del encaminamiento RIP en una topología ejemplo y para finalizar veremos un pequeño resumen. En primer lugar presentar el protocolo RIP que es el protocolo RIP Routing Information Protocol. Existen dos versiones, la versión 1 y la versión 2. En ambas la distancia administrativa por defecto es de 120, el coste o la métrica es el número de saltos, todas las rutas con un número de saltos mayor que 15 se consideran inalcanzables, está basado en la técnica de vector distancias, usa temporizadores para evitar bucles de encaminamiento, se envían los vectores de distancia de forma periódica cada 30 segundos por defecto, usa la técnica de split horizon y split horizon position reverse para evitar el problema de conteo infinito, también admiten actualizaciones rápidas para reducir el tiempo de convergencia de encaminamiento, y utiliza dos tipos de mensajes, solicitud y respuesta, encapsulados en el protocolo de transporte UDP con puertos origen y destino 520. Los dos protocolos se diferencian en el formato de mensaje y en determinadas cuestiones que luego resumiré en una tabla. grid version 1, el mensaje que intercambia es un vector distancias con todas las subredes posibles destinos en la red y la métrica número de saltos. Solamente publica aquellas subredes que configuremos mediante el comando. grid version 2, aparte de la dirección de subred de cada una de las subredes y la métrica en saltos, además también añade la máscara de subred porque admite subnetting y máscara variable, y además también añade el siguiente salto, es decir, el siguiente router. A modo de comparativa, simplemente comentar que las dos versiones son, trabajan en modo vector distancias, usan temporizadores, usan la técnica split horizon, y el número máximo de saltos es de 15. Sin embargo, los envíos de los mensajes de los vectores en la versión 1 son broadcast, mientras que en la versión 2 son multicast. La versión 1 es un protocolo de encaminamiento classful con clase, mientras que la versión 2 es sin clase, por eso se envían las máscaras de subred. La versión 2 permite supernetting y subnetting de máscara variable, y también admite autenticación, mientras que la versión 1 no admite ninguna de estas tres cosas. ¿Cómo se habilita RIP en un router Cisco? Mediante el comando router RIP y el comando network. Le damos un ejemplo en la topología de la figura, si queremos habilitar RIP en el router de arriba, que se domina Madrid, lo que hacemos es entrar en el modo configuración del router, y ejecutar el comando router RIP. A continuación, si no ponemos nada, trabajaremos con la versión 1, si ponemos versión 2, estamos indicando que estamos activando la versión 2 de RIP, y a continuación lo que se hace es con el comando network incluir aquellas redes que queramos publicar con actualizaciones RIP. En este caso RIP, el router de Madrid tiene tres redes, esta, esta y esta, que son las tres que aparecen en el comando, con las máscaras correspondientes. Para el router de Valencia lo mismo, tiene tres redes, que son esta, esta y esta, y para el router de Barcelona exactamente lo mismo, tiene esta red, esta red y esta red, y son las que se van a incluir en las actualizaciones. Y además, al introducir en el comando network la dirección de una subred, automáticamente, todas las interfaces del router que pertenecen a esa subred, empiezan a enviar por ahí actualizaciones RIP. Y solamente se publican aquellas redes que estén dadas de alta con el comando network. Imaginemos que hemos ejecutado esos comandos en los routers, hemos dejado un tiempo para que se intercambie la información de encaminamiento, y ya las rutas obtenidas, ya son más o menos estables. Si ejecutamos el comando showhyperroute para verificar la tabla de encaminamiento del router de Valencia, obtenemos las rutas a todas las redes de la figura, tanto las que están directamente conectadas, que son estas tres, como las tres que se han obtenido por RIP. Las tres que se han obtenido por RIP son las que no está conectado el router de Valencia, en este caso tendríamos esta, la 162.16.214.8, que es esta de aquí, y como RIP utiliza la métrica número de saltos para obtener las rutas, a esta red puedo obtener con un salto a través de la dirección del router de Barcelona, que sería esta, sería la primera línea, y también puedo acceder a esa red a través de un salto por el router de Madrid a través de esta dirección, que sería la segunda línea. Con lo cual para este destino aquí tenemos dos posibles routers intermedios. Para otras dos redes, para la 1.0, que sería esta, la 192.16.1.0, el siguiente router sería el router de Barcelona, y para el router de arriba, para la red de arriba, la 2.0.24, sería el siguiente salto, el router de Madrid, el punto 2, que sería este. Con show IP protocol podemos ver la información del router RIP, del routing, del algoritmo de encaminamiento que está configurado, en este caso vemos que el protocolo de encaminamiento es RIP, se envían actualizados cada 30 segundos, etcétera, etcétera, hay mucha información en el comando, se ve también que se está enviando actualizaciones RIP, la versión es la 2, vemos por dónde se están enviando y recibiendo actualizaciones, vemos qué redes se están reenviando información de ellas, en este caso se ha abreviado la 2.16.214.0 y la 2.14.4, se ha abreviado en una única ruta, a continuación tenemos las fuentes de información, es decir, quién le está pasando a Valencia el vector, en este caso son por un lado Barcelona y por el otro lado el router de Madrid y además también aparece la distancia administrativa. Como vemos aquí, podemos observar que por la interfaz Fast Ethernet 0.0 se está enviando el vector de distancias, es decir, se está enviando por aquí el vector de distancias y ahí en esa red no hay ningún router, con lo cual esa información no va a llegar a ningún router y sin embargo le están enviándose por broadcast o por multicast está de alguna manera malgastando recursos de la red local, con lo cual lo normal sería que desactiváramos esa interfaz y que por ahí nos enviara información de encaminamiento. Solamente se desactiva el envío de información de encaminamiento, la interfaz sería activa para transmisión de datos. Eso se consigue con el comando Passive Interface. Entraríamos a configurar el router RIP y definiremos con el comando Passive Interface y a continuación la interfaz que queremos que no red vía actualizaciones de encaminamiento RIP. En este caso sería la Fast Ethernet 0.0. También podemos ver el intercambio de mensajes mediante una depuración de intercambio con el comando de bug IP RIP. De esta manera podemos ver si ejecutamos el comando al router de Valencia vemos que está recibiendo actualizaciones de un router vecino, está enviando actualizaciones, en este caso lo está enviando por Fast Ethernet 0.0, está enviando por aquí con lo cual deberíamos desactivar esa interfaz para que por ahí no envíe. Aquí está generando su tabla de encaminamiento, aquí está enviando su vector, etcétera, etcétera. Aquí se permite obtener el intercambio de mensajes RIP del router de Valencia y de esa manera se detecta si hay algún problema o no se está recibiendo de algún vecino. Como resumen aquí en este objeto se ha presentado cómo se configura el protocolo RIP en los routers Cisco así como la forma de verificar su funcionamiento mediante los comandos show y debug correspondientes. y los no. Gracias.